Siempre te rogué, siempre te imploré, siempre te pedí Que por fin me dieras aunque fuera un poco de lo que te di Vete cuando quieras, ahí está la puerta, ciérrala al salir Que al final de cuentas, ni me conociste, ni te conocí Y a bailar, a bailar, con sentimiento y sabor, los tigres y su fuerza rechera Si te gusta mi cumbia, párate a bailar, párate a pasar Porque alcohol quitas las penas, y tú ni pena me diste mi amor Ahí te va la pía, para que sufres a condenar, oye Y lo cantan los hermanos salvos, como, como, como dice, 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 dice ¿Cuánto más que esta vez te pierdes? ¿Cuánto más que esta vez te olvido? ¿Cuánto más a que tú no vuelves? A tener más amores conmigo Siempre fuiste tú quien me ganaba Siempre fuiste tú quien se reía Pero ya se acabó tu suerte No te quejes, ahora va la mía Siempre te rogué, siempre te imploré, siempre te pedí Que por fin me dieras, aunque fuera un poco de lo que te di Al que me quisiera me jugó un albur, pero lo perdí Eso en otro tiempo y la buena suerte me ha tocado a mí Siempre te rogué, siempre te imploré, y esta vez por fin Te daré torpeza y no me interesa si te quieres ir Desde cuando quieres y hasta la puerta cierra a lanzadil Y al final de cuentas, no me conociste, ni te conocí Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que quiere mi negrita Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que quiere mi negrita Que cuando baila me gusta Mi negrita se mueve suavecito y de lejos le hago una sonrisa Mi negrita se mueve suavecito y de lejos le hago una sonrisa Lo que quiere dame un cariñito, pero me dice Canta, titino miércoles Oh, mi negrita, muérete pa' allá Oh, mi negrita, muérete pa' acá Oh, mi negrita, te quiero besar Ay, 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 mi negrita, vamos a vacilar y... Y este temita va dedicado para ti, mala mujer Que me hiciste sufrir Toma una foto y me bebí tus recuerdos, chico Jaime Pero no es soberente Y así sabránito Porque yo lo canto Y tú lo bailas Bajo los estudios de HC Producciones Donde sí que sí pega el sol mi guacho Y za, 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 za salgo Báila ahí, no más Como, 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 dice Hey, hey, ya En mi mano izquierda tome tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Esa es la que me gusta a mí, hermano Y vine contigo sin estar presente Y vine contigo por tu amor ausente La que nunca volvió, titino Como, 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 dice Y le di la foto dentro de mi boca Y le di a tu mal quien se fue disolviendo Y un poquito a poco y muy lentamente Todos tus recuerdos me los fui bebiendo Con sentimiento, mis tigres viejos Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas que aunque ha dolorido Olvidé tu nombre y no quiero acordarme ¡Vamos, vamos! Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque ha dolorido Olvidé tu nombre y no quiero acordarme Se viene, se viene la doña pelúa, chico Ernesto Los tiene y su fuerza ¡Rancheta! Y baila que baila, bala Goza que goza, goza Porque esto es otra cosa, chico Jaime ¡Agarre pareja! Había una araña peluda Había una araña peluda En el barrio de mi casa Camina con cuatro patas Camina con cuatro patas A las tres de la mañana Había una araña peluda Había una araña peluda En el barrio de mi casa Y en cuatro patas, mi guaso Camina con cuatro patas Camina con cuatro patas A las tres de la mañana ¡Échale, échale, mi guaso! La araña te va a picar Y agárrala por dentro La araña que está caliente Agárrala por los dientes La araña te va a picar Y agárrala por el baile La araña que te insimula Agárrala por el baile Y porque llegamos para hacerte bailar Los tiros Y su fuerza ¡Rellena! Póngale patita, póngale patita Y agárrala por los dientes Y agárrala por los dientes ¡Ay, ay, ay, ay! Porque yo quiero ten Me loco mató en lo Tiene pa' la nochecita Y por la mañana Mamá quiero un lápiz Mamá, mamá quiero un lápiz Y agárrala por los dientes Suavecito, suavecito Ella me está haciendo falta por la nochecita y por la mañana Y nos vamos con una vueltecita cortita guachito Y la vueltecita, huy Y la vueltecita, huy Y la vueltecita, huy, 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 huy Y porque hemos vuelto con todo el ritmo y el sabor De los auténticos Los Tigres Y su fuerza recheta Para todos los fielos Mi hermana tiene un negrito Mesas, tiesa, chaparritos Sordo, mudo y cabezón Tiene la nariz grandota Que parece una pelota De esas que juegan pito Pero mi hermana lo quiere Dice que por él se muere su figura No le importa Ella lo quiere a su modo No le importa que el muy bobo Tengo una pierna más corta Pero mi hermana lo quiere Dice que por él se muere su figura No le importa Ella lo quiere a su modo No le importa que el muy bobo Tengo una pierna más corta Y el que nos toma Se garraja, jaimito Y por atrás Por atrás Péré Y en la vista En la vista En la vista Que zei Salí tempranito para ganar hasta llenar La chiquilla de mi tierra, cuando la lluvia salta Contenta se va pa'l boque, seguro agarra el callampa La chiquilla de mi tierra, cuando la lluvia salta Contenta se va pa'l boque, seguro agarra el callampa Callampa, callampa, callampa compadre A callampiar, a callampiar, vamos todos a callampiar A callampiar, a callampiar, vamos todos a callampiar Y de mi pena Siento mucho defraudar que ya no tengo Ni una gota de llanto que llora He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un desprecio Que este es otro, un uno más y que más da Y que suene bonito, lanito Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quiera lastimarme no podrá Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más A vacilar, a vacilar Con tus amigos de siempre Luz tire y su fuerza Resilta Porque ya no canta mi pajarito Lucho Porque nadie la toca como tu viejo Yo conoce un pajarito Yo conoce un pajarito Y cuando éramos niñitos Cada vez que lo tomaba Me mojaba mi manito ¿Cómo te dice? Por eso ese pajarito Por eso ese pajarito Cuando andaba a mi luchito La niña me lo tomaba Y él quedaba sentadito Por eso ese pajarito Por eso ese pajarito Por eso ese pajarito Cuando andaba a mi luchito La niña me lo tomaba Y él quedaba sentadito Pero mira que sabor Y aquí está la beca Con temitas que te llegan Que te llegan a dar cejo Puro vinito Tomás Y con la grita, con la alegrita ¿Qué pasó con tu nuevo querer? Con aquel que querías presumirme Me contaron que quieres volver Que te hace la vida imposible No soporta que yo fui el primero Que algún día entre mi brazo dormiste Rájate, rájate, rájate Muy bonito que te vuelva a ver Que me sigas teniendo cariño Pero amarnos ya no puede ser Otra tengo ocupando tu nido Ando para tomar Puro vinito nomás Con los tiros Y en tu fuerza Reddera Porque soy borracho Borracho Pero tú me querís Igual mi flaca Como, como, como Dice 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 Dicen Dicen Que yo soy un vago Porque ando tomando compadre Que ando en cantina, en cantina ¡Ey! Tu piéndole duro al trago Pero sin agua les pido ¿Dónde Jaime? Si tú no tomás No hay hacer nomás ¡Ay, ay, ay, nomás! Que les importa lo que hago Y para todos los viejos ¡Buenos pal vino, compadre! ¡Ey, ay, nomás! Dicen que yo no trabajo Por andar de parrandero Pero con los que yo quiero ¡Ey! Ellos han de estar pensando ¡Ey! Que soy un bajo colero Pero se han equivocado Pues yo gasto mi dinero ¡Aaah! 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 Porque con tan poco te ganaste, mi amor Aquí están tus amigos Luz Tire y su poesá ¡Ranchera! Porque le cantaba la arena, viejo ¡Sa, sa, 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 sa! ¡A cumbia, 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 cumbia! ¡Pero eso no hay! ¡Eso no hay! ¡Apateo, chico de miso! Se me metió tu amor Tan de repente Me tienes atrapado Sin salida Abrazado, abrazado a ti, mi amor Porque te estoy queriendo Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida ¿Cómo, cómo, 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 cómo dices? Que quieres tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Sabes, si tú recudas Porque en ningún lugar No he sido tan feliz Como a tu lado ¡Ay, chaparrita! Sin conocerte mucho Todavía Yo nací me enamorando de ti, mi amor Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida La juventud de estos teclados Te lleno de miércoles Para todas las traicioneras De los tigres Te lleno de los tigres ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar! ¡Voros tigres, a vacilar! Con los tigres Y su fuerza ¡Re, che, la, la, la! Y esa guitarra ¡Lo indicarla! Que suene con sentimiento, viejo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y suena a los México! ¡De los hermanos salvos! Por la forma que te andas cortando Sé que no andas a gusto conmigo ¡Sabor! Yo deseo que me digas de plano ¿Qué papel desempeño contigo? Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido ¡Acerrúchale, acerrúchale! ¡Y rájale, compadrito! No eres tú mi primer desengancho Conocí otras, casi me la hicieron ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo dice! Pero ya siento menos el daño ¡Ya! Se le vuelve uno el alma de fierro, nada más unos días las extraño Y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vale, es igual que las otras, las que le cortaba la misma tijera Oye Jaimito, dígame el marido ¿Y por qué hemos vuelto? Para hacerte bailar y para que no lo dure Claro que sí, claro que sí, claro que sí, 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 ya Los tiros y su poeta ranchera ¡Qué bonito va sonando, Maríos! Y bajo los estudios de H&S Producciones Para todo el norte, centro y sur de mi país Y muy principalmente para ti, para el querido ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Por el amor a mi madre, voy a dejarla para ratar Y aunque me llamen cobarde, a mí no me importa nada Mi madrecita llorando, me pide que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, 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 los falsos quereres Y a la pista, a la pista, a la pista, a la pista, a la pista Y a bailar, a bailar, a bailar ¡Cumbia! Y su poeta ¡Renche ya! Y si los tigres están ahí Tú es pa' que te sentís Sí, quizás, sí, quizás, sí, quizás, sí, quizás, amor ¡A cumbia, cumbia, cumbia! Pero échale, échale Yo tengo una polonita que me enloquece Cuando le llevo a la cama a mi boca miente Cuando mueve la cinturita y me enloquece Yo sé que en esta noche me va a matar Ay mi polona, mi polonita Ay mi polona bonita, mi polonita Ay mi polona, mi polonita Ay mi polona bonita, mi polonita Los tigres y su paisa, ranchera Y esto se llama, yo no canto Y tú lo bailas Y mándala, mándala con una sobredosis de ternura Tichini Suave, suave Suavecito ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Se, 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 se Ay, 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 ay Amigo que te vas a estar llorando No le llores pa' ya, no le llores Seguro por esteres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de sus seres Amigo voy a darte un buen consejo Que cosa variante Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si tú quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete a ser signo de mujeres ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Y mándala con una sobredosis de ternura Afísela con besos y dulzura Contáctela de toda tu locura Y mándala con flores y canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que se resista este desicino, mi amor Que pueda resistirse a los detalles Hoy cumple un año, mi padre Dejó solita a mi madre Y el hogar abandonado Y no hay un como avisarle Que le comen el mandado Con sentimiento, con sentimiento Ésele Por eso quiero escribirle A mi padre una cartita Con las letras del corazón Nada más para decirle Que mi madre es muy bonita Y no vaya a arrepentirse Por dejarla tan solita A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño Y la mujer de marido Y algunos del otro lado Se andan pasando de viejo Y cantando un clásico de clásico Los tiré Y su fuerza ¡Ranchelita! Y a bailar, a bailar Con los tabanales viejitos Y su madre es bandista La equipa ya De la panca De la zona de vuelta Y la volvía ¡Ranchelita nomás! ¡Hey! 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 Y para toda la gente que nos apoya Del Norte Centro Y tú de mi país viejo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dice, dice, dice Cuando llegan las horas de la tarde Yo me encuentro tan solo Y tan lejos de ti ¡Ay! ¡Ya caí! Me provocan aquellos sabanales Vuelvo a los manantiales Donde te conocí Y esa guitarrita maestro Luis ¿Cómo dice? Y recuerdo todos aquellos paisajes Y ya los estoy pintando Y es tanto como yo ¡Uy! ¡Uy! Ya pinté aquel árbol del parque Donde tú reposabas Cuando calienta el sol ¡Y en los timbales! ¡Uzale! Sigo aquí ¡Uh! 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 Mirando el paisaje sabanero Porque aquí ¡Sa! 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 ¡Abor! Que viven todos mis recuerdos ¡Y a bailar a bailar! ¡Porque llegó los nuevecitos Jaime! ¡Los tires! ¡Y su fuerza! ¡Renche! ¡Ya! Si queréis bailar y tomar ¡Aquí está tu tigre marral! ¡Suave, suave! ¡Suavecito! ¡Y si no es un traguito no yo! ¡Porque quiero tomar como tomás tu viejo! ¡Aguelay nomás pariente! ¡Aguelay! Ponen centígrito que yo lo invito Yo lo invito ¡Aguelay! ¡Papántala! ¡Papá! ¡ gigantes de pibrito! Ni una carta me ha dejado ocultando su traición Por eso quiero un albino, mi amigo y compañero Él es fiel y no traiciona mis penas, se hace olvidar Cada trago que yo bebo es como un soco dormido Por favor tome conmigo Es muy triste la soledad Y porque los tigres le cantan a la mujer más especial en el mundo Y con todo el sentimiento y el corazón compadre Así, 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 así Le canto a mi madre, a la más querida Que me dio la vida, la que me dio el ser A la viejecita que veló mis sueños La que con empeño me supo querer Te trajeron flores todos mis hermanos Y yo mis canciones te vengo a cantar No quiero que llores, madresita mía Porque ya es tu día de felicidad Como dice Madre de mi vida Para ti mamita Yo le pido al cielo Que me dé consuelo para mi dolor Un adiós de pibes De noche y de día Que su luz me guíe con tu bendición A vacilar, a vacilar Con los más bravos del sur de Chile Y esto se llama El que no baila Se siente mi guacho En el campo donde vivo Y de mi crimita sole Le dice a la galla ampera Por buena la galla ampera En el campo donde vivo Y de mi crimita sole Le dice a la galla ampera Por buena la galla ampera Las gallas son muy buenas Si usted la quiere probar Si se la come todita Seguro le va a gustar Las gallas son muy buenas Si usted la quiere probar Si usted la come todita Seguro le va a gustar Macizo, macizo, chico Jaime ¡Mira un beso! Quisiera comer Mi callapa Vengan a comer La callapa Quisiera quedar Con mi callapa Vengan a comer La callapa Vengan a comer Vengan a comer Y si no bailaste Con esta te paraste Viejo Lo tiene Y su fuerza Vengan a comer Vengan a comer Para todas las viejas Celosas, gallo Si quizás, si quizás, si quizás, si quizás Sabor Yo tengo una pololita Que me hace latir el corazón Celosa la pobrecita Pa' golmoso, músico y cantor Yo tengo una buena orquesta Que cuando salgo a tocar Me hace mucho problema Me pone en mi led de estraba Caramba, la pololita que tengo yo Tal vez pensé que le engaño Yo creé que no la quiero Que hay otra mujer que roba mi corazón ¿Cómo, cómo, cómo dice? Dice, dice Ella mi polola Ella sospechosa Que anda averiguando de casa en casa Si por ahí Tengo coqueteando Con otra muchacha Porque le contaron que ayer me vieron Con otro amor Y de la séptima Pero de la séptima región de Chile Los tiene Y su fuerza RALINCHE Y si vos bailaste Con esta preparaste Miejo Si usted quiere complomar De su belleza y su aroma En Parra lo encontrará La manzana sabrosona Si usted quiere complomar De su belleza y su aroma En Parra lo encontrará La manzana sabrosona Y hasta la mata más chica Se encuentra la deliciosa Por eso es que voy cantando Aquí esta canción hermosa Por eso es que voy cantando Aquí esta canción hermosa Y pica la finita para entre Que rica pinta Que rico aroma La manzana sabrosona Que rica es Y que sabrosa La manzana sabrosona Que rica pinta Que rico aroma La manzana sabrosona Que rica es Y que sabrosa La manzana sabrosona Y a la amistad, a la amistad, a la amistad, a la amistad, a la amistad Porque vamos a echar un patito al agua Baila que baila, baila Goza que goza, goza Porque esto es otra cosa Sí, sí, sí Ay, 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 ay Porque yo lo canto Y tú lo bailas Así se llama, así se llama La nueva producción de Los Tigrebras ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En la casa de la Julia que está cerca de un salpón Te acompaña en la Gina y con su pato regalón No íbamos derechito con agüita y con harina Para que no pase frío, echamos el pato a la cocina No íbamos derechito con agüita y con harina Para que no pase frío, echamos el pato a la cocina Ay, pato, mire, jale Es un pato muy grito, casi siempre está el acecho Para que no pasean, echamos el pato en el aprecio Acerrúchale y rájate El otro día al salir para ir a comprar galletas Y todos muchos nos volvimos a echar el pato a la camioneta Ay, hombre El otro día al salir para ir a comprar galletas Y todos muchos nos volvimos a echar el pato a la camioneta Mi hermana tiene una araña que no la quiere espantar Que dice que es muy brava Solo me quería picar, mentira, no más de nada ¡Namás a grabar! Solo me quería asustar Te la araña por aquí Te la araña por allá Te la araña por aquí Te la araña por allá Te la araña donde quieras Mira qué casualidad Te la araña por aquí Te la araña por allá Te la araña por aquí Te la araña por allá Te la araña donde quieras Mira qué casualidad Y aquí están los tigres y su fuerza recheta Porque donde tú vayas te seguiré mi amor Si quizás, si quizás, si quizás amor A cumbia, 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 cumbia ¿Cómo dicen? Una noche guaraní, de guitarra y de canto Tú no me hiciste a mí y yo te quería tanto Una noche guaraní, llena de blujo y alcanso Yo me enamoré de ti y tú no hiciste caso Y te fuiste al amanecer sin dejarme una esperanza De poderte volver a ver, trataba lo más blanca Y te fuiste, si tú sabes, que al dejarme tú me llamabas En la sala de tanto querer, trataba lo más blanca Y a la pista bailar a bailar, culo, tira y su fuerza recheta Y este ritmo es netamente del sur del sur mi guacho ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Dicen? 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 ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Quisiera ser aquella nube pasajera Porque estamos bravos que nunca, mi amor Para buscarte los lugares que me ofenden Quisiera estar donde tú estás solita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dicen? ¿Canta, mi fin? ¡Ya! Tú eres el sol con que se alumbra mi asistir Tú eres el agua con que se apaga mi sed Y como suena esos timbales casi no quíscale Tú eres el aire que respiro pa' vivir Eres la tierra donde al fin descansaré ¡Ey, ya! Y saca tu flaca, Jaime Y a la vista, a la vista, a la vista, a la vista ¡Di la verdad, Rosa! ¡Que los tiene! ¡Es otra cosa, valiente! ¡Ey, ya! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé qué le pasa a Mariela El trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela El trabajo ya no le interesa Si le mando le duele una muela Ya está a los oídos, ya está a la cabeza Si le mando le duele una muela Ya está a los oídos, ya está a la cabeza ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dicen? Porque tiene sus ganitas de bailar Porque a ella le gusta barrandear Porque tiene sus ganitas de bailar Porque a ella le gusta barrandear Porque tiene sus ganitas de bailar Porque a ella le gusta barrandear Porque tiene sus ganitas de bailar Para que le gusten barras de ail Oye Jaime Y llegaron los tigres Con falsas promesas de amor A vacilar, a vacilar Y esto es lo no necesito de los tigres mi macho Y si te dice Ahí están los tigres a él Como, como, como dice Hoy se casa la que yo quería Y Rajuña, y Rajuña Por otro amor A mi me despreció Y luego triste llorando Mis penas Y entonces valiente Por la cantina Tomando licor Puro venito Puro venito nomás Fue tan cruel Tu golpe traidor En mi pecho Pusiste una daga Fueron falsas promesas de amor La que un día Pa' mí me juraba Y tú lo bailas Y viste esa mujer Que va pasando por ahí Aunque lo niegue Aunque lo niegue Fue mía Chico Jaime Y arriba la palma y de arriba Arriba, arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Con más sentimiento que nunca Mi hueso pegado Los tiré Quiso fuerza Esa fue mi novia Lo digo donde quiera Esa fue mi novia Lo quiera o no lo quiera ¡Ey, ey, 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 ey! Si digo que fue mía Es pa' quitarle el hijo Al bajo presumido Que entra de noviecito Si ahora no me quiere me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito Si ahora no me quiere me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito Oye mi amor, no me voy de este panillo de natri Porque me tiene para las viejas viejas Que lo canten y que lo bailan Lo quiere y su fuerza Y pon en la cintura, cadera, 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 cadera Cintura, 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 cintura Y eso te vale mi bien Yo tengo un palito natre muy bueno para la fiebre Por eso lo cuido mucho para que no se me quiebre Yo tengo un palito natre muy bueno para la fiebre Por eso lo cuido mucho para que no se me quiebre Cuidame el palo negra no me lo quiebre Porque ese balón muy bueno para la fiebre Cuídame el palo negra, no me lo quiebre Porque ese balón muy bueno para la fiebre Y ya estamos aquí, mineira, para hacerte bailar Con temitas que te llegan a escucharones Los tigres y tu fuerza rechela Y con esto me dan ganas de tomar con ti, mi pariente Y agarra la de la espalda y del lomito Y baila la apretadito nomás, pariente Como, 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 dice Ella, botella Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que allí te esperara Y el recuerdo que me lo juraste Ya bien noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo sus penas Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Camión de pasajero Te la llevaste, te la llevaste Lo más pariente A vacilar, a vacilar Y rompe esa cuerda, Luis Y cantan los hermanos salvos con sentimiento y sabor Como, 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 dice Y por ella Camión de pasajeros Que vas pa' la frontera Me dejaste llorando El camión se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando Por una ventanita Tomaba su carita Tomaba su carita Mojada por el llanto Ay, que me tiene loco Se ha condenado Camión de pasajeros Pa' qué te la llevaste Si yo la amaba tanto Camión de pasajeros Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando El camión se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando Oye, Jaimino Tira de gancho Tapa de lo lleno Y desde el sur de Chile Los tigres Y su fuerza Rechela Y esta es la historia De cara a Machada Chico Jaime Suavecito, suavecito Como, 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 como Dice, se, se, se Aunque parezca mentira Escuchen este corrido La triste historia De un hombre Que maldecía su destino Le decían cara a Machada Juro por Dios que lo digo Y eso se invade manos negras ¿Cómo dices? ¡Ella! Siento niño lo marcaron Con un fierro muy candente Y como animal lo dejaron Llevaban su plena frente La marca de un cruel bandido Que era el terror de la gente Y porque llegaron los tigres Y su fuerza Rechela Porque esto no tenía dos monedas Dos monedas para satisfacer Tu sucio vicio viejo Aprende de la vida Y cuida lo suyo Como, 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 como Dice, se, se, se Soy el más desdichado del mundo Y la culpa la tienes de vicio Me dejó la mujer que tenía Y ahora pierdo también a mi hijo El jamás su color Yo era un padre Porque yo me vivía borracho En las calles viviendo limosnas Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón, papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor, hoy no me digas nada Cuando te veo, mi negra Bailando con entusiasmo Yo no veo las caderas Yo te comienzo a mirar Me dan ganas de decirte Niquita, vamos a bailar Y este ritmo me enloquece Contigo quiero gozar Este ritmo me enloquece Contigo quiero gozar Como, 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 dice Dice, dice Bailemos hasta las 10 Vamos a descansar Y al primero que callemos Nos pondremos a conversar Y al primero que callemos Nos pondremos a conversar Y nos bailamos Esperemos hasta las 11 Mi cumbia no va a gozar Y esa guitarrina, Luchito Contigo, mi negra, linda Que grande felicidad Contigo, mi negra, linda Que grande felicidad Y ya tú sabes este ritmo, mi amor Que no piensa parar Y por eso nos vamos con las palmas Arriba, 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 arriba Hey, 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 ya Que es Maguita Rita Luis Vizcarla Oh, 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 oh Como, 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 como dice Cuando salgo a tomar con Marcela y él siempre se toma la copita llena Tengo una copita de oro que siempre la uso cuando ando con ella Tengo una copita de oro que siempre la uso cuando ando con ella Marcela Esta copita es tuya Marcela, no la cambias por nada Marcela La copita de oro Marcela, esta copita es tuya Marcela No la cambias por nada Marcela, la copita de oro Marcela Oye Marcela, dígame Vamos a jugar a la Marcela Vamos a jugar a la papa y a la mamá Y no me invitaron a mí Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Ey, 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 ey Con Chancho, mi negra Y con ajicito, con ajicito Y así nomás Y dice Palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas Continuamos con el ritmo y el sabor Y donde está la pista Ahí, ahí Ese grito, Jainito A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Con todo el ritmo, con todo el sabor Los tigres en tu puerta ¡Rancheta! Y pégate una vueltecita Porque aquí está tu tigre minera Así, así, así nomás Cuando llegaste a mi vida Estaba triste vacío Estaba desesperado, amargado y muy herido Me estaban vidos los vicios Me mataba la venida Estaba desesperado por culpa de esa pérdida Pero nada más al verte sentí en mi alma alegría Sentí el hielo en mi pecho Me juraste las heridas No necesito olvidar a aquella mujer que me traía loco Que me sacó del oficio Y me mataba de a poco Y con este temita saludamos A toda nuestra gente linda que nos apoya Y también para los salones de evento Y todas las radios de Chile Pariente Que saludan los tigres y su fuerza ¡Rancheta! A Dios yo le doy las gracias por este amor que me ha dado Lleno de amor y ternura y tan desinteresado ¡Rancheta, Lucho! Tú me has sabido querer Con mucho amor puro y firme Quisito olvidar a otras que quisieron destruirme ¡Rancheta, Lucho! Porque esto es... ¡Ay! ¡Rancheta! ¡Rancheta, Lucho! ¡Rancheta, Lucho! ¡Rancheta, Lucho! ¡Rancheta, Lucho! ¡Rancheta, Lucho! Con tu capricho esa cosita ya no fue mía ¡Rancheta, Lucho! ¡Rancheta, Lucho! ¡Rancheta, Lucho! Yo la quería para ponerte en tu cueñito ¿Qué voy a hacer sin esa cosita en tu cogotito? En tu cogotito, en tu cogotito Ahí en tu cueñito yo te lo pondré En tu cogotito, en tu cogotito Ahí en tu cueñito yo te lo pondré Seguimos vacilando y gozando Palmita, palmita, arriba, arriba Palmita, palmita, arriba, arriba Y esto suena y esto dice hermano Salvo Así, así, así ¡A bailar! Y porque la fiesta se baila mejor en el sur Pisaíte, pisaíte mi guacho Ponga la cintura y cadera, cintura y cadera Cintura y cadera, cintura y cadera ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rancheta! ¡Y hasta atrás! ¡Nicolas! Dicen que yo nunca trabajo y siempre me aborracho Pero no Pero no, pero no Dicen que soy mantenido y nunca lo he podido Pero no Dicen que soy mujeriego y siempre me la riego Pero no Dicen que yo nunca te quise y nunca te he querido Pero no ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero no, pero no 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Y ya regresamos con nuestra nueva producción musical Bajo los estudios de HS Mociones, viejo Los super tigres de la comuna de Paral Pariente Y las palmas arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, 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 ey ¡Oye, calmito! ¡Viva el marito! Y se me fue, se me fue la que tanto daba Pariente ¡Y estamos bravos! ¡Pero bravos! ¡Ey! Hay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el muro Y una foto tirada en la cama Donde estaba abrazada de otro hombre ¡Uh, uh, uh, uh! De seguro con él me engañaba Tembloroso tomé yo el papel Y leí cuatro o cinco reglones Pero el llanto brotó a mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé que le debo a la vida ¡Uh, uh, 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 uh! Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Y seguimos, y seguimos Palmas arriba, arriba Palmas, 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 palmas Palmas arriba, arriba ¡Ey! 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 Oye chiquitita ¿Y dónde está el celular que tienes escondido por ahí? Pelubito, pelubito A vacilar, a vacilar Y llora Y llora señora Lucia Como, 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 como Dice, 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 dice ¡Pero qué bonito va sonando, pariente! ¡Acerrúchale, rájale, compadrito! ¡Ey! ¿De quién será? ¡Ay, ay, ay, ay! Ese lunar que llevas junto de tu boca Ya lo verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Ese lunar ¡Ay, ay, ay! Me contará tarde o temprano su secreto ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Dice! ¡Ay! Me cuidará Para que nadie me vaya a robar sus besos ¿De quién, de quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Después preguntaré ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero bravo! Y porque la fiesta se baila mejor en el sol ¡Pisadita, pisadita, mi guacho! ¡Y qué rico sea, mucho! ¡A tu edad no te sale más! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Pero mira qué sabor! ¡Pero mira qué sabor!